Música 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 ere we com a society do ¿Por qué , . . . para cocinar ¡Suscríbete al canal! 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 Oho, ahora está todo un granos. No hay granos. Ya, ya, ya ha llegado. No hay mucha gente. ¿Qué es esto? ¿Cómo se está llegando a tener mucha gente? ¡Tres dos años, dos años! ¡Tres dos años! Tres dos años. ¡Tres dos años. Tres dos años, porque todo el mundo se está quedando. Tres dos años, porque todo el mundo se está quedando. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!